Me encuentro como agente libre, entrenando y preparándome por mi cuenta y recibo la llamada de mi agente y luego de Woody para ver mi situación. No me lo pienso, tengo la maleta medio hecha y ese mismo día se cierra todo y salgo para acá. He tenido bastantes compañeros que han jugado aquí en otros años y la verdad es que he podido seguirlo por amistad con ellos, incluso Pedro Munitis como entrenador que también lo tuve yo, por lo tanto siempre sigues a ese tipo de clubes y lo que se percibe desde fuera es un club grande, un club ambicioso, con una gran masa social, en definitiva lo que busca cualquier futbolista para sentirse eso, futbolista. El equipo me gustó, me transmitió cosas positivas, cosas a mejorar, estamos en crecimiento, pero creo que hacer el partido que hacemos en Soria contra un rival de entidad demuestra que estamos preparados y en la línea buena para competir en esta categoría, para competir con gente que tiene además un periodo de adaptación más largo que el nuestro. Creo que por mi parte la entrada en el vestuario ha sido muy positiva, por ambas partes, yo porque vengo con muchas ilusiones y muchas ganas y ellos porque son un grandísimo vestuario que me han acogido y que aquí les doy las gracias porque llevo un día, como quien dice, he viajado con el equipo y parece que lleve aquí desde la pretemporada. Pues el sabor era agridulce, creo que si lo analizas en frío, puntúas en un campo muy complicado ante un rival de gran entidad, pero la sensación es que pudimos ganar, que pudimos llevarnos los tres puntos. Eso nos hace coger confianza en lo que venimos trabajando y de cara a los próximos partidos, pero también tenemos esa rabia interna de querer resarcirnos y tener el próximo partido en casa para hacer buenos empates. Creo que es una plantilla que se ha formado tarde, lo he vivido en algunos otros vestuarios, nos pasó en el Racing de Santander que tuvimos un inicio un poco atropellado, por decirlo así, por las circunstancias. Lo que veo es unas ganas enormes de seguir creciendo cada futbolista, lo que veo es una gran sintonía dentro, por lo tanto no me preocupa, no me sorprende y en esa línea estoy muy tranquilo con lo que pueda suceder de aquí al futuro. Yo he estado preparándome con mi preparador personal, entrenando, haciendo todo tema de gimnasio, no solo pesas, obviamente, cambios de dirección, pero al final lo que dictamina es el campo y el balón es el que te da sensaciones de portería. Realmente mi sensación personal ha sido incluso mejor de la que me podía esperar, pero como te digo, vamos a tener calma, vamos a ponernos bien y el campo es el que manda, el balón es el que me da las sensaciones de portería y la verdad es que estoy muy contento y espero seguir en esta línea. Lo que he visto, un entrenador meticuloso, que va al detalle, que plantea muy bien el partido, la verdad es que lo que a mí me ha transmitido es confianza y cercanía y creo que en ese sentido podemos estar todos tranquilos. Mi objetivo real es ser mejor mañana que hoy y sinceramente tengo que ir poniéndome, yo me encuentro bien, realmente me encuentro con confianza, con muy buenas sensaciones que me he encontrado en los entrenamientos y aquí estamos todos para sumar. Intentaré dar mi mejor versión para apretar a Narva, él me apretará a mí, el domingo jugará quien tenga que jugar, el otro asumirá su rol y estamos todos a la misma, aquí estamos todos a la misma, creo que egoísmos aparte y sobre todo la parte buena con el vestuario que me he encontrado, estamos todos para sumar en ese sentido. No, no he tenido la oportunidad de jugar aquí y mira, más ganas aún, porque la verdad que todo lo que he visto desde fuera creo que tenemos una afición que es espectacular, o sea, he podido ver bien realmente, pues en vídeos, como te digo, he seguido mucho a otros compañeros y he visto que es un estadio que se vuelca, Badajoz huele a fútbol, ese ambiente y lo que te he dicho, tengo muchas ganas de vivirlo ya este domingo.